Este es mi consentido, se puede decir. Yo arranqué con estos arbolitos. Bueno, ahora cuento la historia de este. Este es un jaboticaba de vivero. Lo compré normalito de vivero en bolsa. Compré varios, pero yo me quedé con este y otro que tengo allí que ya se los muestro. Este arbolito, el promedio de cultivo en esa época era más o menos 5 años. Lleva 5 o 6 añitos conmigo. Entonces, 11 años promedio de edad. Este es un árbol ya una escala más grande. Por ahí, 40 centímetros de alto. Qué pena, estoy aquí abonando. 40 centímetros de alto por otros 40 de ancho. Ya este arbolito, yo lo pongo más para acá atrás para que lo vean. Este arbolito ya tiene como la estructura de bonsai. Miren lo grandote que es. Como ven, son árboles muy sanitos. Y lo que les digo siempre, miren, empieza ancho en la parte baja. Empieza esta distribución de ramas acá. Que es lo que uno debe recrear en bonsai, que sean árboles se vean bien. Una estructura tiene ya sus nubecitas, pues. Esta es como la estructura. Y ya lleva conmigo ese tiempo. Más o menos, sí tendrá unos 6 años conmigo. 5 años de cultivo, 11 años promedio. O sea, la edad de un árbol no se sabe exactamente. A no ser de que se germine de semilla, que ahora les muestro unos germinados de semilla. Y los cuidados de estos árboles son muy fáciles. También es una muy buena opción para el bonsai jaboticaba, para que lo apunten por ahí.